Yo eso lo aprendí de mi mamá, que para mí, yo lo veo, mi punto de vista es, yo creo que es una herencia que ella también lo aprendió de sus abuelas, de su madre, yo lo aprendí de mi mamá. Y yo lo veo así como parte de una herencia que se tiene que transmitir de generación en generación, porque es parte de nuestra tradición y cultura. Yo cuando me entero de que salen convocatorias para concursos, pues yo me dedico a trabajar, dijéramos, bueno, me desvelo, me levanto temprano para poder trabajar y tiene que ser un trabajo de calidad, porque yo creo que de eso se trata. No vayan a tomar el taller de telar de cintura, pues porque es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, entonces es algo que tenemos que seguir manteniendo vivo. Pues les hago una atenta invitación, aquí estamos todos los jueves en Centro Cultural Mexiquense de 9 de la mañana a 6 de la tarde.